Actualmente, estas vacunas equivalentes tienen un periodo de vida útil extendido de 12 meses. Y eso es lo que tenía que haber comunicado de inicio el Ministerio de Salud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Doctor, dinos, por favor, ¿qué opinas? Obviamente, entiendo que los médicos ya deben estar en el consenso de que las vacunas vencidas, producto de un estudio, al parecer que lo refuerza, ¿todavía se pueden seguir utilizando durante un tiempo? Bueno, lo primero que hay que decir es corregir el statement, ¿no? Y el tema es de que las vacunas no están vencidas. Y eso hay que explicarlo de tal manera que la gente lo entienda. Imagínate que tú produces una vacuna nueva en el marco de la pandemia, no hay forma de saber cuál es el tiempo de vida útil tendría. Así que le colocas una etiqueta de seis meses de duración. ¿Por qué? Porque es el tiempo que duró el estadio clínico con el que se probó la eficacia y seguridad de la vacuna. Posteriormente, los laboratorios cogen muchos frascos de este primer lote y los guardan. Al igual que, como tú tienes un montón de productos en toda la cena, la pregunta es cómo saben los productores cuánto dura o cuál es la vida útil de esos productos, pues los tienen guardaditos y periódicamente los van abriendo para evaluar qué cosa, cuál es su potencia, en este caso, si preservan el 100% de su eficacia, su seguridad y su pureza, porque los productos son muy lágrimas y se pueden contaminar. Entonces, lo que sucede es que ese periodo o esa fecha original se va extendiendo conforme los estudios de estabilidad van arrojando que la vacuna sigue siendo segura pasado el tiempo. Actualmente, estas vacunas equivalentes tienen un periodo de vida útil extendido de 12 meses. Y eso es lo que tenían que haber comunicado de inicio el Ministerio de Salud, lamentablemente. Pero, ¿por qué mala comunicación entonces? Por lo que acabamos de conversar ahorita, tú partes de una línea que dice las vacunas están vencidas y el Ministerio de Salud ha dicho, no, señores, no están vencidas. Pero su esteme original fue, sí, están vencidas, pero no, no es así. Entonces, son cuestiones de términos, pero el daño ya está hecho. Y el gran problema es este, que el Ministerio acaba de salir a anunciar, o mejor dicho, la Contraloría acaba de salir a anunciar que hay 4 millones más de vacunas con la fecha de expiración de febrero y de marzo de este año. El Ministerio está desesperado porque estén utilizando esas vacunas y ha tratado de salir a corregir su error en una campaña de comunicación que, nuevamente, tendría que ser 10 veces más potente para poder revertir el daño que le han hecho a la reputación de las vacunas. El problema, doctor, ¿sabes cuál es? Yo comprendo los términos que usan los médicos y el análisis que hacen, obviamente, de la duración de un producto clínico en general, un remedio, una vacuna. Y, de repente, el término vencido es un término más bien, de repente, para productos comerciales y no para una vacuna. Pero recuerda que todos nosotros no somos epidemiólogos ni somos doctores. Somos simples ciudadanos que no conocemos los términos, pero cuando vemos un informe que dice que algo va a expirar dentro de un mes o que ya expiró, para mí, eso ya venció. O sea, no encuentro un razonamiento lógico en que algo que ya expiró todavía pueda utilizarse durante un tiempo. Para eso, el Ministerio de Salud ha tenido que hacer una campaña en la cual nos informe, nos eduque en ese tema y que cuando yo vea una vacuna que diga expirada, no me asuste y no tenga ningún problema en colocármela, ¿correcto? Los comunicadores, como ustedes, lo saben bien claro, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que el Ministerio lo sabía, porque ellos han tenido estas vacunas y que se han comprado por cantidades industriales y las han estado almacenando en nacionales. Entonces, a la hora de la hora, no han previsto el programa comunicacional, no han tomado acciones inmediatas. Al hacerlo, se han equivocado, equivocado, equivocado. Y recién que esperan corregir los errores, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos millones de vacunas, estamos hablando de más de 4 millones de vacunas que valientes almacenadas en nacionales, con fechas de utilidad originales que luego han sido actualizadas, pero que no se pueden cambiar. Y eso es lo que hay que explicar a la población. Si tú tienes un producto que no se ha extendido a la vida útil, ¿qué haces? Le pones una etiqueta encima y ya está, se soluciona el problema. Pero en el caso de las vacunas, no puedes hacer eso porque tendrías que descongelarlas. Y si las descongelas, ya las estás automáticamente puesto para UCI con el riesgo de que se manobren. Entonces, no se pueden reetiquetar. Es un producto muy sensible, ¿no? Es el problema autístico de manejar vacunas. Exacto. Por eso te decía que tu lectura es correcta, ¿no? El Ministerio de Salud tuvo que haberse, a lo mejor dicho, el ministro tuvo que haberse asesorado por comunicadores que lo entrenen a comunicar estas cosas, que salgan previendo el problema a paliar y a comunicar como lo han hecho todos los ministerios de salud del mundo. Porque eso no es solo un problema del Perú. Esto lo han enfrentado absolutamente todos. Y para otros no ha sido un escándalo. Este es el único país donde se ha hecho un escándalo por este tema porque no sabía manejar esa información. Y nuevamente han metido la pata tan, pero tan feo, que ahora el problema es más serio que nunca. El movimiento antivacunas ha hecho un festín con esta información. No solo eso, sino que el ciudadano común, esas personas que tú dices, oye, pero estoy escuchando que hay una vacuna nueva, que ya llegó al Perú, porque me acaban de decir, ministro, está diciéndome que llegó al Perú, pero que en 15 días sacan la norma. En 15 días, no lo sé. Y luego de eso se van a empezar a vacunar con la nueva vacuna. Y luego salen a decir, no, que no, que solamente la vacuna nueva es para los vulnerables y la otra es para público general, así que tenemos que usarla. No, luego dicen, no, que cualquiera de las dos. Es tan paupérrimo la forma como comunican estas cosas. Entonces la gente no va. Lo que estamos criticando es la credibilidad. Claro, claro. Entonces la gente no va a vacunarse. Los vacunatorios están vacíos y viene el problema de que estamos en plena ola de COVID, que el ministro se ha encargado de negarlo una y otra vez. ¿Y qué ha pasado? La gente ha bajado la guardia, los vulnerables no se están vacunando y los casos de los fallecidos siguen incrementándose. Y eso es responsabilidad absoluta de este ministro de Salud incompetente. Por eso es importantísimo reclamarle al Congreso que hagan control político y que por el amor de Dios lo censuren a la realidad posible porque les está haciendo un enorme daño a la credibilidad de las vacunas, un enorme daño hasta tal punto que este ministro por sí solo se ha convertido en el peor peligro de la salud pública en este momento. Eso es muy grave. Miren lo que te estoy diciendo. Eso es muy grave. Este ministro de Salud se ha convertido en una amenaza a la salud pública. ¿Sabes qué ves que sale a hablar? Comunica tan malas cosas que lo único que hace es restarle credibilidad al Ministerio de Salud, que es cuando más se necesita. Correcto. Doctor, pero, a ver, en un momento en que el enemigo que es el COVID y sus puntuaciones crece, arrecia, ¿por qué no se vuelven a abrir nuevamente más vacunatorios como habían en un momento? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la campaña no sale a la calle? ¿Por qué cuando personas menores de 60 años, porque ha pasado, van a vacunarse? Le dicen, no, la vacuna es solamente para mayores de 60. O sea, ¿qué pasa? Si encima tengo millones de vacunas que están a punto de expirar, yo le pondría a cualquier ciudadano por la calle donde vaya, le pondría una vacuna para poderlo proteger justamente de lo que queremos que esté protegido. ¿Correcto? Mira cómo fue. Nosotros fuimos campeones en vacunación. Con el ministro Ceballos logramos vacunar al 80% del Perú en menos de seis meses. Rumpimos todos los récords históricos oídos y por haber. ¿Por qué razón? Porque el equipazo que armamos con la licenciada Madre Jiménez, con el equipo de enfermeras, con todo ese equipo maravilloso de técnicos, expertos, y equipos del Instituto Nacional de Salud y demás, y los gobiernos regionales, pues se movilizó literalmente a toda la función salud, que son 16 ministerios, porque era debido a muerte. Ajá. Entonces, en ese momento estábamos enfrentando la peor ola de las que hemos conocido en la pandemia, y no había otra opción, teníamos que tener éxito. Y se puso todos los recursos, el mejor recurso humano, y se consiguió la meta. En este caso en particular, la meta es distinta. ¿Por qué razón? Porque el virus va a seguir mutando, y el Ministerio de Salud va a tener que salir a actualizar la vacuna todos los años. Y ni el tema, esto es como la influenza. El virus muta, la vacuna se actualiza, y se vuelve a sacar una vacuna nueva todos los años para que pueda seguir vacunando y protegiéndola con legales. Y eso es lo que tiene que pasar con la COVID-19. Pero en este primer ejercicio, que era la primera oportunidad, que ya te habías comprado la vacuna monofalente que es de 1.5, que es la versión actualizada de la vacuna, fallas miserablemente en la campaña de vacunación. Por eso es que este ministro tiene toda la culpa del mundo, y en un país civilizado, en una democracia plena, hace rato lo hubieran censurado. Pero lamentablemente no estamos en una democracia y por esa razón, sin mantener el presupuesto, por aquellas razones que es una cuota política. Bueno, hay muchos ministros que se mantienen en su puesto. Dios sabe por qué, ¿no? Verdaderamente, desde el ministro del Interior y hacia otros ministerios, verdaderamente uno no sabe por qué se sostienen o si solamente Dios sabrá qué los sostiene en los cargos verdaderamente, porque no los sostiene la democracia, no los sostiene el sistema y tampoco los sostiene la capacidad, ¿no? Tienen que ser otros motivos, pero bueno, Dios lo sabrá. Pero viene el tema, ¿no? Así es. Los comunicadores y los expertos, y en general, los profesionales de la salud, nos preocupan muchísimo en la salud de las personas. Y nosotros necesitamos convencer a las personas de que salen a vacunarse. Por eso es que el mensaje es dejemos de hablar de vacunas vencidas porque no están vencidas, ¿de acuerdo? Lo segundo es, es importantísimo que esa persona vulnerable, que es esa persona adulta mayor, esa persona con comodidades, las gestantes, los niños menores, en plena ola de la COVID-19, que es la que tenemos ahorita por el virus más contagioso que se conoce, que es J.N.1, salgan a vacunarse y puedan protegerse con esta tecnología maravillosa que es altamente eficaz y segura. Perdonemos al MinSA y al ministro por todas las metidas de pata, ojalá que den control político y puedan nombrar a un ministro más competente, pero eso es un problema político, el problema real es el que vive la persona que ya fallecieron más de 22 personas este año y son personas que pudo haber salvado la vida porque 19 días no tenían la vacuna de Ivaléni. ¿Cuántos más van a tener que fallecer por culpa de estas metidas de pata? Y nuevamente, el año pasado fallecieron 2.500 peruanos con estos problemas, con esta falta de credibilidad, con esta pobre cobertura de la vacuna, con esta campaña fallida, ¿cuántos más van a morir? Entonces, nuevamente, estamos hablando que tú te equivoques porque, mira, le mentís a tu mamá y tú dices, ah, mamá, perdóname, te perdona, no pasa nada, pero si un ministro de salud se equivoca tan mal como lo ha hecho este, la gente muere. Claro. Expone a millones de personas a la muerte. en una democracia tendría un costo político. Así es. Y ojalá que haya control político en este país. Doctor, por último, ¿qué hacer inmediatamente para poder revertir esto? Ya sabemos que la comunicación no es el fuerte, pero ¿qué hacer mañana como médico? ¿Cuál sería el paso inmediato para poder revertir esta situación del tema de las vacunas? Mira, ahorita hay tres alternativas. La primera es, aprovechen el lanzamiento de la nueva campaña de vacunación con la nueva vacuna. Eso es una nueva vacuna que todavía no se usa en el Perú que tienes que salir a comunicar masivamente cuáles son sus beneficios y por qué tienen que colocársela. ¿De acuerdo? En vez de estar debatiendo el tema de la equivalente, el Ministerio de Salud debería estar preocupadísimo por cómo va a lanzar una nueva vacuna en estas condiciones, en esta polémica, en este problema que solitos han causado. Lanzar una vacuna no es fácil y per se requiere el más alto nivel de comunicación posible con el apoyo de las más altas autoridades del gobierno, empezando por la Presidenta de la República y todos los ministros de Estado. Entonces, ¿qué credibilidad tiene ahorita el gobierno para salir a lanzar una nueva vacuna? Y ese es el gran problema que están causando estas autoridades incompetentes. Entonces, ahorita tienen que preocuparse más por eso que por la equivalente. Así es. La otra cosa, hay un movimiento antivacunas que está creciendo en cantidades industriales a la cual no se le ha puesto rastro y no lo están combatiendo ni lo están investigando. Y esos grupos están hiperactivos hoy en día porque cada metida de pata del Ministro de Salud es replicado en una enorme red social de comunicaciones que son desde memes hasta videos, TikToks, Facebook, Instagram, TikTok. Es impresionante la cantidad de productos antivacunas que hoy día tenemos en esta actualidad producto de esta incompetencia. Y tercero y más importante es proteger a los vulnerables. Y eso tengo que decirlo nuevamente. Si usted es una persona mayor de 60 años, si usted sufre una enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, ha tenido infarto en miocard, tiene algún problema genal o peor aún, tiene un problema de inmunosupresión o de inmunodepresión, si usted tiene niños menores de 5 años en casa o usted es una mujer con una edad fértil que está embarazada, usted pertenece a la población vulnerable. Y tiene que vacunarse. La ola que estamos viviendo hoy día de COVID-19 está proyectado que los casos y fallecidos se van a seguir incrementando por lo menos hasta un pico que con suerte se va a producir recién en la quincena de febrero. Por eso es importantísimo, es vital que por el amor de Dios se pongan la vacuna y de esa manera van a estar protegidos, van a tener, probablemente se infecten pero van a tener un rechidado que le va a doler la gafanta, lo tumbará por 5 días a lo mucho y luego se van a recuperar sin tener ninguna consecuencia. Hay un problema y un peo que es la tos permanente que está dejando y los pacientes me llaman doctor Quí por favor tengo que trabajar no puedo hablar soy locutor de radio estoy con un ato de perro que no me dejaron bueno hay tratamiento para eso pero ese es un problema que es el COVID prolongado así es doctor yo le agradezco mucho su presencia en el programa